El ex gobernador Javier Duarte va a comparecer en una audiencia el día de hoy, le decíamos, y se le van a notificar de dos nuevas órdenes de aprehensión. A ver Rubén Mozo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Amplíanos, por favor, ¿qué tal? Magda, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues como tú bien lo dices, pues será a las dos y media de la tarde, en una hora aproximadamente, ahí en el Centro de Justicia Penal Federal, donde Javier Duarte será presentado ante un juez de control, el ex gobernador de Veracruz va a ser presentado ante un juez de control, donde será notificado de las dos órdenes de aprehensión que acaban de cumplimentar o se ejecutaron antes por parte de la Fiscalía General del Estado que gobernó. Hay que mencionar que esas órdenes de aprehensión tienen que ver con el supuesto uso de un helicóptero del cual se le está acusando y que decidió a postre para huir, después de que ya había dejado de ser gobernador. Ese helicóptero pertenece al gobierno estatal. También se le acusa de un mal manejo de 220 millones de pesos que presuntamente eran recursos etiquetados y que hizo una transferencia para otras cuestiones. Será a las dos y media cuando Javier Duarte sea presentado y se le notificará por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de esas acusaciones. Hay que mencionar que un tribunal federal determinó en su momento que Javier Duarte tiene que enfrentar aquí en la Ciudad de México, en este centro de justicia penal federal, las acusaciones también a nivel local que se le están imputando en el Estado que gobernó Magna. Bien, pues entonces a esa hora, 2.30 nos decías. Rubén, vamos a estar atentos entonces a esta nueva audiencia en donde se le notifican estas dos nuevas órdenes de captura, efectivamente, y para poder, si es posible, vincularlo también por eso a algún proceso. Rubén. Así es, ahí se determinará si se pide una ampliación del término para determinar su situación jurídica en torno a estas dos acusaciones. Y hay que recordar, pues estas audiencias sí son públicas, pero no se permite el ingreso de cámaras en el nuevo sistema de justicia penal, pues ni de grabadoras, nada más es para presenciar este tipo de audiencias públicamente y las acusaciones que se forman contra el ex gobernador. Atentos a eso. Muchas gracias por la información, Rubén. Buenas tardes. Buenas tardes.